Hola, ¿cómo están? Yo estoy indecisa en si corto mi cabello o no, pero pues ya estoy grabando, entonces lo más probable es que sí lo haga. Mi cabello. Muchas personas me preguntan cómo me lo cuido o qué le pongo y cosas así. La verdad siento yo que sí está muy sano. O sea, ya es muy delgado. Antes lo tenía muy grueso, no sé, muy diferente. Pero cuando vienes a Europa, como que la consistencia del agua, no consistencia, pero aquí usan cal y no sé qué más cosas le ponen al agua para como que esté limpia. Entonces, eso debilita el cabello y lo hace más delgado. O sea, en México o en Latinoamérica el cabello yo lo tenía súper hermoso, pero aquí se cae bastante. Está como delgadito. La verdad parezco un gato que siempre se me cae el cabello. No sé si se me cae desde aquí. Siento que es más como de por aquí, ¿saben? O sea, de aquí y luego se cae como, se va rompiendo como partes de acá. Entonces, no es como de acá en sí. Pero bueno, como sabrán, o a lo mejor no, hace como tres años o dos años, no me acuerdo bien, me hice un tratamiento japonés de alaseado que incluso todavía, miren, aquí se nota. Ahorita no tengo nada en el cabello. O sea, se ve como plano, a la vez no, porque pues obviamente ya está maltratado mi cabello a las puntas. Se ve horrible ahorita que lo veo. No está peinado ni nada. O sea, pero sí ven como que medio planchado, medio feo. Miren, por ejemplo, aquí se puede notar como súper liso a partir de aquí para abajo. Es como cabello súper viejo. Y este ya es cabello más nuevo. Y luego me hice otro tratamiento yo sola, que tengo un video de eso en mi canal hace como cinco videos atrás. Algo así lo pueden checar. Un tratamiento que pedí por internet de queratina, que es como si te pintaras el cabello tú solo, tú sola. Entonces sí, me lo hice y pues esto es con ese tratamiento y pues se ve plano, ¿no? O sea, se ve no alborotado. Siento que sí me gustó. Entonces espero no arrepentirme y que lo lacio que tenga sea por el peso del alaciado japonés que tenía. La verdad, sí me haría otra vez el alaciado japonés. Fue increíble, pero está asquerosamente costoso. Prácticamente me costó mil pesos cada diez centímetros. Imagínense que mi cabello costaba, bueno, medía sesenta centímetros. Me costó como seis mil pesos. Cinco mil o seis mil pesos, algo así, alaciarme el cabello. Y es como, no sé, si estuvo caro. Dos, cuatro, seis, como trescientos euros, sí, más o menos. Pero lo vale. Lo vale, lo vale, lo vale completamente porque estuve y estoy aún con el planchado después de tantos años. Entonces sí, y aparte te lo nutre y fue increíble. La verdad, me cambió mucho la vida, entre comillas, con cosas para peinarme y cosas así. Porque antes como que me sentía muy, no, insegura, pero sí como, no sé, tener como mi pelo siempre sponge. Y no es tan mal como tenerlo sponge, pero el mío era extraño, ¿saben? Porque tenía como, a lo mejor el suyo también y estoy haciéndolo sentir peor. Como que, no sé, pelitos bebés y entonces se levantaban bastante. No sé, era como muy frustrante. Yo no me sentía como feliz con mi cabello. Pero ahorita pienso, incluso me he intentado hacer como ondas aquí. O sea, no sé, a la vez me gustaría ya tenerlo como real, ¿saben? No me he cortado el cabello. O sea, por ejemplo, ya tomé la decisión en que sí tengo que cortármelo. Porque, por ejemplo, miren, está súper mal las puntas. Y aparte aquí tengo menos que acá porque hace unas semanas estaba secándole el cabello a una amiga. Entonces con la secadora me absorbió el cabello y entonces se me enredó. Y si me hicieron nudos que no pude deshacer, entonces corté dos mechones y pues está más cortito acá, acá, acá. Y sí, siento que no me, no sé, nunca he batallado como para cortar mi cabello. Siempre me lo corto hasta aquí, cuando me lo corto, pero me crece de volada. O sea, quito siempre lo malo que siempre son estas puntas por aquí. Pero siento que esta vez le sufro más porque este cabello viejo siento que he vivido tantas cosas con este cabello, ¿saben? O sea, con este, pues X. Pero con, no sé, tal vez suena estúpido. Es como cerrar ciclo. Yo sé que suena también estúpido y muchas personas lo hacen, pero no sé. Es como una parte de, del pasado que a la vez quiero dejar, pero a la vez no, ¿saben? Es como, ay, ya hemos pasado tantos lados juntos y tantos países y tantas cosas, pero no sé. Miren, 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 donde tengo el cabello más parejo sería como ya por aquí, así que ni siquiera la cámara me puedo ver lo largo que está mi cabello. Pero se hacen como ondas, o sea, no está completamente plano. Bueno, les digo, como que hay varias zonas donde me lo puedo cortar. Miren, esto puede ser la primera. Creo que me voy a ir por partes, o sea, como esto, y luego aquí, el niño hablando, y luego aquí, y luego aquí, e incluso podría hasta aquí. Pero no. Siento que me lo voy a cortar hasta aquí. Que mi cabello por sí solo me da como las medidas, ¿sí me explico? Nunca voy a salones de belleza. Le comenté eso a una amiga y es como, ni de chiste yo me cortaría el cabello sola. Pero la verdad es como que no me importa tanto cómo luce mi cabello. No soy una persona como que se fija mucho en cómo se ven las personas, o cómo luzco yo, la verdad, ¿no? Entonces, no sé. Siento que si está disparejo no pasa nada. Igual y si está maltratado tampoco no pasa nada. Pero, no sé, esta vez siento de que quiero hacer algo. O sea, ya. Miren, mis puntos. Muy secas. Pero la verdad, sí, mi cabello sí está muy sanito. O sea, de acá. Solamente cortar lo malo. Ay, no sé. No sé. Tal vez ya le dieron dislike al video por lo indecisa que soy. Es que la verdad, sí, sí le pienso. O sea, es de ley que al menos voy a cortar lo que corté la vez pasada de los mechones. Porque sí se ve súper mal. Miren, o sea, acá más, acá menos. O sea, se nota de volada. Entonces, no sé. Por aquí. ¿Aquí o aquí? ¿Cómo debería? Sí. Creo que aquí, ¿no? Pero primero voy a cortar aquí para ver cómo. ¿O no? La verdad, no soy experta. Ni siquiera tengo tijeras como de estilista profesional. Tengo unas que sí son como profesionales. Pero las deje en Viena. Entonces, ahí están con madre. Solo tengo estas como de escolar. Entonces, vamos a ver. A ver si no viene el niño hoy. Dice, ay, hola. Ok, creo que esto. Al sol, oíte. Let me see. Yeah, here. Cuidado. Bueno, ya lo hice. Chinga la madre. Corta súper ojete esto. Uy, lo corté chueco. No me importa. Mi cabello muerto. Oh my god. Se siente súper cortito. Miren, no está parejo, pero no me importa. Cuando esté en... Oh god. O sea, vean todo lo que he cortado. No, no les ha pasado que cuando se cortan el cabello le hacen como hasta la distancia que lo tenían antes. Ay, súper frustrante. A ver. Bueno. A ver qué. Se supone que estoy... Se supone que estoy trabajando. Miren, o sea, no está parejo para nada. Pero no me importa, no me importa. No tiene que ser perfecto. La verdad. Fuera de cámara, yo creo que le voy a dar como unos retoques más. A ver. Creo que no ya está el mismo tamaño. Ya estoy haciendo un caos. Déjenme ver donde el espejo. No, fíjense que sí voy bien. O eso quiero creer. Está súper cordila. Oh my goodness. Tantos años. Huele bien rico. No sé. ¿Han hecho esto ustedes? Yo sé que no soy la única. También me corto siempre el fleco yo sola. Entonces no es como algo nuevo que pase. Está todo disparejo. Pero no me importa. Me gusta. De hecho. Como que. Que se vea como así. A ver. ¿Cómo se ve? Espero que no se vea tan mal. Ahorita me voy a. A poner a ver el video. Para ver como veo así. Oh my god. Hace mucho que no tenía el cabello tan corto. ¿Y si me lo corto más? ¿O sí? Me cuise. ¿Y si me lo corto más amigos? Es que no sé. ¿Y si me lo corto más amigos? No sé. Creo que. Si me corto el fleco. Hoy. Hoy nació rebelde. Hoy despertó rebelde mi cabello. Porque solamente quería estar así. Entonces. Por lo general. Siempre puedo mover el fleco. Para donde yo quiera. Pero no. Creo que. No me voy a arriesgar más. Ya después. En unos días. Si quiero más. Corto más. Pero por ahora. Voy a dejármelo. De este largo. Tal vez. Si lo corto. Sería hasta aquí. O aquí. Un poquito menos. O aquí. Y bueno. Espero que les haya. Gustado este video raro. Y así. Nos vemos en el siguiente video. Que espero que. Sea algo más interesante. Pero pues al menos. Gracias por estar. En estas locuras. Conmigo. Ya saben que mi canal. Es como un diario. Entonces. Y nada. Es todo. Bye. Bye.